La directora del Hospital del Autaro, Angélica Sanhuesa, llegó hasta Perquenco para reunirse con el Consejo Municipal con el fin de agradecer a las autoridades comunales por el apoyo entregado a la unidad de diálisis del recinto asistencial a través de un subsidio que permitirá atender y dar respuesta a los pacientes de Perquenco que acuden hasta él para recibir su atención. Palacio se explicó que se trata de un importante incentivo que representa un reconocimiento y un aliciente a la labor que se realiza y que permitirá mejorar la calidad de las atenciones en especial en lo referido a los pacientes perquenquinos con insuficiencia renal que periódicamente acudan al hospital de la vecina comuna para recibir hemodiálisis tres veces a la semana. Fuimos invitados junto a nuestro equipo de diálisis y vinimos también con todo nuestro equipo directivo del Hospital del Autaro muy contentos a recibir una donación que la Municipalidad de Perquenco ha extendido principalmente a nuestra unidad de diálisis y que tiene en el fondo la connotación para nosotros como establecimiento de ser un reconocimiento y un aliciente a la labor que nosotros realizamos todos los días. Esto fue gestionado a través del concejal Opaso que entendemos fue planteado al Consejo Municipal siendo aprobado de manera unánime y es así como hoy día pudimos estar con el alcalde, con el Consejo en pleno para poder dar los agradecimientos de lo que esto significa para nosotros. ¿En la práctica este tipo de donaciones a ustedes nos ayudan a ampliar el espectro de personas que se atienden o a mejorar la atención? A mejorar la atención. El espectro está dado por sillones, ¿no es cierto?, que son específicos. Nosotros en este momento en tres turnos atendemos alrededor de 54 personas y eso no tiene capacidad de ampliación por lo menos no con este tipo de donaciones, pero sí nos ayuda a poder mejorar la calidad de las atenciones que nosotros hacemos. Según el doctor encargado de esta unidad, Manuel Román Correa, explicó que esta presentación permite mejorar la calidad de vida de los pacientes y ayuda a entregar una completa atención en cuanto a exámenes y medicamentos a los 10 vecinos de Perquenco que semana a semana viajan hasta Lautaro para ser atendidos. La atención específica del paciente que tiene una insuficiencia renal crónica y por ende como primer obstáculo es su insuficiencia renal producida por una diabetes, por una enfermedad inmunodependiente, por una situación de estas. Pero la mayoría de los pacientes reciben hemodiálisis crónica tres semanal, tres horas y media, cuatro horas por día, pasando un día. Son pacientes que tienen una calidad de vida que la tratamos nosotros de suplir en diferentes motivos. Una calidad de vida que va originada por la parte económica, por la parte social, por la parte familiar, pero le damos esa cobertura que prácticamente nos queda a veces el espíritu o esa misma vida de uno, hasta en poco porque queremos hacer más y no podemos. Y la otra parte es que tenemos 10 pacientes de Perquenco que reciben sus medicaciones, sus asistencias completas desde su hemodiálisis, sus internaciones, rayos X, medicación mensual, exámenes mensuales, cobertura de enfermería, cobertura de paramédicos y cobertura del médico. Yo siempre les digo a ellos que lo único que tienen que llevar ellos es el cuerpo, el resto es nuestro. Y me imagino que para poder realizar este tipo de acciones es importante la coordinación que se realiza con el consultorio de acá, con el municipio, el apoyo que se le brinda también a través de este tipo. Mira, nosotros tenemos como nodo, bueno, cierta comunicación con el consultorio de ustedes, no es cierto, bastante comunicación con pacientes que son de acá. La municipalidad, primera vez que vengo, me quedo encantado con los concejales que tienen ustedes, con el alcalde que tienen ustedes. Y ha habido una comunicación con secretarias y tuvimos una comunicación, un impacto con un concejal en donde fue a buscar un cierto procedimiento para su papá y no lo transmitamos, como dicen aquí en Chile. Fue ipso facto y fue rápido y el señor pues pudo culminar su tratamiento. Y después se fue, el señor falleció, pero se le dio toda la cobertura en el hospital de Lautaro. El hospital de Lautaro es un hospital pequeño, pero con un espíritu muy grande. Tiene un corazón enorme, que es lo que tratamos nosotros siempre de dejar sentado, siempre el espíritu. Que tenemos problemas, que tenemos a veces vicisitudes diarias, pero eso la tratamos de paliar con ese argumento de corazón que tenemos.